Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Si oís ruido es que mis vecinos están poniendo más aire acondicionado y creo que van a taladrar el edificio entero. Bueno, hoy voy a hablaros de James Tarrer. Me asalta la duda de que como tiene un currículum tan apretado hablaros solamente de su cráter en Arizona y de Sky Space, de dos obras que conozco... Bueno, el cráter no lo conozco, he leído muchísimas obras pero centrarme un poco, os voy a dar un semblante de su vida y voy a hablar de esas dos piezas, porque tiene obras por todo el mundo que colocaré en el blog esta noche pero bueno, creo que algunas veces los árboles no nos dejan ver el bosque y es bueno que os cuente dos piezas para que sí dos piezas que yo creo que son muy muy importantes y emblemáticas suyas para que os dibujéis una idea de quién es esta persona para que tengáis un semblante. He de deciros que la primera vez que tuve contacto con Tarrer fue cuando yo era estudiante de arte en Altea y solía ir a las exposiciones, me daba igual quién fuera, del Iván porque el Iván me parecía maravilloso y entonces lo veía todo y todo me parecía bien me sigue pareciendo bien y entonces normalmente solía llevarme un sándwich estábamos a tres cuartos de hora de Valencia y íbamos a mediodía que no había gente y por regla general íbamos en coches de uno y otro quiero decir en mi coche porque yo era más mayor, tenía mejor coche mis compañeros tenían unos coches tan desastrosos que siempre decían bueno, bueno, déjalo, vamos en el mío y una vez viendo la exposición de Tarrer fui con una compañera y asistí a una cosa que nunca me había pasado ninguna exposición y es que era una exposición de luz y de espacio claro, ya sabéis que son los nuevos soportes del siglo XX y del siglo XXI porque a principios del siglo XX se agotaron debido a, lo he contado muchísimas veces al cine, a fotografía, etc. pues se agota la funcionalidad, o sea, deja de tener funcionalidad el dibujo, la pintura y entonces las vanguardias pueden experimentar con ello y de tal forma que lo agotan, lo agotan totalmente a principios del siglo aunque luego en teoría hay unos movimientos y etc. pero están agotados, ya más lo saben ellos y bueno, entonces pasa a ser la luz y el espacio y por eso los arquitectos son hoy día tan protagonistas, son nuestros escultores y bueno, entonces, como digo, fui con mi amiga, mi compañera más bien a ver la exposición a mediodía, he echado un par de marujillas y de pronto, pues, vimos una... después he visto que esas exposiciones las empiezo a hacer cuando la primera exposición que hace, la hace sobre eso vemos una habitación que tiene un césped y de pronto al césped le falta un cuadradito y ahí es que hay un cubo, pero el cubo es de luz entonces le habían cortado exactamente y era como si fuera un proyector de diapositivas como mucho más potente en el cual se había enfocado un punto y con el recorte del césped del suelo que salía el suelo blanco y la pared blanca pues daba la impresión de ser un cubo y me pareció muy bonito porque era una habitación mediana y de pronto en una esquina había un cubo de luz que no era nada, era inmaterial y después de ver diferentes cosas era una exposición modesta, he de decir el Iván es maravilloso, pero este señor necesita es lanar, ya sabéis que pertenece al conceptual y entonces su soporte es la naturaleza entonces claro, pues cualquier espacio, el Iván es hermoso pero es pequeño al lado de un cráter o yo que sé, o Arizona que es donde está el cráter y entonces de pronto llegamos a... se había creado como un habitáculo en el cual tenías que subir por una rampa y de pronto estaba en una habitación que tenía un color como la discoteca como una niebla, ¿no? y entonces íbamos las dos, pues, con nuestras cargadas con nuestros sándwiches y tal y de pronto en esa habitación habían jugado con el soporte o sea, no estaba horizontal íbamos andando, pero el suelo no... el firme no estaba horizontal con lo cual ya nos desconcertó era un espacio no muy grande tampoco pero es que habían desaparecido las aristas del suelo las aristas del techo cualquier referencia donde el ojo enseguida que algo no funciona mira que aquí está paralelo y tal todo eso había desaparecido solamente había luz y espacio había una niebla con un color y entonces como instintivamente mi compañera, que más jovencita que yo yo tendría como unos 40 ella tendría pues 20 algo, 23, 24, 25 de pronto cuando sintió que el suelo no estaba firme y que no había ni no sabía dónde estaba el techo ni dónde estaba el suelo ni dónde estaba... porque no había nada todo era homogéneo le dio un ataque de pánico y me abrazó lo cogió así y yo como... yo no tenía ataque de pánico pero es como cuando alguien devuelve que no tenga ganas de devolverte me puso el corazón así en por hora pero me pareció maravilloso porque hacía tiempo que nada... porque hemos perdido... la posmodernidad nos ha hecho perder la capacidad de sorpresa me sorprendió le sorprendió a ella se puso pálida un ataque de miedo le dio y a mí me puso también alterada yo no tanto como ella pero se agarró a mí como que algo iba a ocurrir de un momento a otro porque no tenía referencias de suelo techo ni nada simplemente había una habitación donde... con luz y espacios y una superficie que era irregular fijaros con qué poco se nos puede desquiciar nuestra coordenada de persona moderna o posmoderna o como se diga bueno a partir de entonces en nuestra biblioteca teníamos todos los catálogos de todas las exposiciones pues me fui corriendo al día siguiente a leerme el catálogo de la exposición de James Tarrell y a conocer un poco de su vida quién era este señor que había hecho entonces vi que eran hijos de una doctora y un... era cuáquero sus padres también eran cuáqueros ya sabéis que los cuáqueros son muy pacifistas son gente como muy bondadosa muy... no sé son muy particulares son gente muy buena en la segunda guerra mundial estuvieron ayudando en Alemania todos estos sitios la gente que los necesitaba son gente como muy pacifista y que eran cuáqueros y que él se había sacado la licencia de piloto cuando tenía 16 años 16 años y que llevaban no sé 12.000 horas no sé una barbaridad de horas era un piloto eso me llama la atención a los europeos porque Estados Unidos como Australia tienen unos territorios tan magnos tan grandes tan gigantescos que claro en un coche entonces tienen otra visión de la realidad pero bueno había una cosa que me gustó mucho de él cuando estuve leyendo su biografía y es que él contaba que en su experiencia su padre bueno era también piloto etcétera en su experiencia en el cielo le gustaba mucho también bucear en el mar tanto en el cielo como en el mar había visto que a los dos metros en el cielo no en el cielo un poquito más ya desaparece el rojo como los colores como la luz a partir de de una cierta altura en avión o profundidad no mucha profundidad en el mar desaparecen desaparecen entonces predomina por ejemplo el azul etcétera casi casi que se vuelve monocromo me imagino que la la profundidad de la visual serán todavía más monocromo entonces él dice que todas esas cosas de la luz le empezaron a sorprender pero desde la experiencia de piloto él es una persona muy espiritual y bueno ahora os contaré cosas os voy a decir un poquito os voy a contar de su vida una chuletita que tengo aquí y ahora os contaré la obra que tiene en bueno voy a acabar de hacer la síntesis bueno como es que creo que voy a tardar tanto él tiene hace una serie de exposiciones etcétera entonces a partir de 1974 compra un volcán en Arizona no se llama Borden Crater o algo así ahora lo diré y entonces lo vacía lo vacía para hacer un observatorio de luz pero está increíblemente caro que necesita ingenieros necesita necesita profesionales porque es como observatorios como existen en la antigüedad en Jaipur en Abusimbel en infinidad de sitios en Escocia antes que las pirámides o sea estos observatorios de del cielo existen los sacerdotes los instituyeron en todas las culturas o si no en todas casi todas y existen muchísimos vestigios es más Isamu Noguchi os conté que copia el observatorio astronómico de Jaipur pero son más recientes del siglo XVI y XVII pero hay otros que son muchísimos más antiguos yo estuve en Abusimbel cuando una vez al año ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? él se pone Ramsés al lado de los dioses cosa que no hace nadie se sienta y entonces una vez al año entra la luz y lo ilumina a él al lado de Isis o Osiris entonces cuando hicieron lo de Abusimbel por la presa se dieron cuenta que lo orientaron mal porque cuando entraba el sol no iluminaba a Ramsés hijo de Seti y y bueno también me llamó muchísimo la atención ya os digo el de Jaipur y hay otros pero bueno él dice que no hace nada más que una cosa que está desde el principio de los tiempos que es un observatorio construye un observatorio distintas salas sala alfa sala beta que son sala norte sala oeste y puede observar los cielos unos cielos limpios del desierto que son maravillosos y bueno casi que no me está dando tiempo os voy a contar otro monumento que hay Sky Space o sí que es como una metopa que él para financiar su cráter que está a punto de ser inaugurado lleva 50 años ojo porque es del año 43 hace diferentes obras por todo el mundo y en España tiene diferentes trabajos que hace gente que son ricas que son coleccionistas y se los cobra hace unas metopas con un pasaje subterráneo y después la recubre de agua siguiendo el budismo siguiendo Oriente entonces te metes dentro y está hora y media entonces lo que hace desde dentro se emite una luz al atardecer y también ha provocado ataques de pánico y sigue provocando lo recomiendo que está en Cádiz público lo ha hecho también para particulares como digo entonces te sientes como una especie de taza y te sientes tiene unos asientos entonces emite una luz que va cambiando al atardecer pero resulta que eso ya lo hicieron los impresionistas nuestros bastoncillos engañan cuando le introducen una luz dentro la percepción que tenemos nosotros de la luz de fuera es diferente y la gente pensaba que era como el apocalipsis porque de pronto el cielo estaba morado pero simplemente porque la luz que ha emitido la pieza de Tarrer dentro hace que tú percibas el exterior con otro color y eso lo ha hecho para varios coleccionistas en España uno de ellos en Ibiza y otro en diferentes puntos de España no son visibles son coleccionistas y son para ellos las piezas hay que tener dinero y espacio para hacerlo pero después se hizo una en Cádiz y vino el propio Tarrer para elegir el terreno la orientación etcétera y fue la orientación sur por supuesto y en un terreno que estaba que era una pendiente y ahí hizo la metopa rodeada de agua y con una entrada por el interior pero ya os digo tengo un amigo que ha hecho una tesis doctoral sobre eso hizo una tesis doctoral sobre esto que me contó esto lo lleva en becario en verano que tenía muchísimos ataques de pánico la gente salía afuera corriendo corriendo a mirar a ver si el cielo estaba morado estaba atardeciendo simplemente bueno os voy a contar un poquitín de su vida os he contado las dos piezas que más me llaman la atención y bueno entonces para financiar esta pieza tan tan carísima porque no solamente hubo que comprar estos bienes raíces del volcán y toda la tierra que le rodeaba sino necesito de ingenieros de máquinas excavadoras os pondré la fotografía os va a sorprender es espectacular y hay como varias salas ya os digo es simplemente para observar el espacio ha dejado ha tallado el cráter y con diferentes salas y simplemente son lugares de observación del espacio observatorio y él dice que eso lo hacen desde bueno Asur, Nínive Itita Egipcio todo el mundo todo el mundo Sudamérica todo bueno voy a dar una breve anotación 12 minutos de lo que de donde nace la edad que tiene y tal para que no hay ni idea porque ya he contado el final al principio bueno nace en Pasadena en California en 1943 y estudia tengo que leerlo porque estudia por excepción él siempre bueno es que tiene un padre que vuela mucho y él vuela mucho también y por eso ya os digo y bucea le obsesiona el tema de la luz estudia tengo que leerlo del Pomona College en 1965 y también además matemáticas geología astronomía me parece a mí que le han inflado un poco el currículum pero vamos que el hombre estudia y después en 1966 se va a la calar California School of Art que es súper famosa y bueno y ahí hace sus primeros trabajos sobre la luz tiene una primera exposición en 1967 que lo hace con proyectores de alta intensidad proyecta cosas desde dentro y ya digo da forma uno de esos objetos lo vi yo pero lo vi más recientemente ya os digo entonces con esas proyecciones lo que hace es modificar los espacios a través de la luz ya os digo que luz y espacio son los soportes del siglo XX y del siglo XXI porque la pintura y la escultura y tal se agotan sus fórmulas algunos me van a matar oyendo estas cosas bueno tiene como un estudio en Santa Múnica ahí es donde confecciona todo después le dan para que modifique un hotel que se llama Mendota y entonces lo abre a un entorno urbano le hace hueco le hace abertura etcétera este hombre es espabilado porque él tiene un proyecto y saca dinero de todos lados y entonces de ahí emergen proyectos de investigación sobre la proyección de la luz ha hecho trabajo en universidades en universidades privadas en Estados Unidos en Alemania Europa está llena de proyectos suyos todo el mundo está lleno y después tiene ya os digo que lo mismo trabaja para la pública que para el privado Shadow Space Construction que son proyectos de muchísima espiritualidad y él ay se me ha olvidado una frase que tenía de él que dice a ver mi trabajo sobre el espacio y la luz que evita en él se trata de cómo se puede hacer frente a este espacio y materializarla se trata de tu visión como el pensamiento sin palabras que proviene de mirar hacia el fuego bueno es decir una cosa a él le fascina muchísimo la caverna y porque él dice que la realidad que tenemos es la que nosotros construimos proyectamos y bueno Calvin Tolkien del New York dice que su trabajo sobre la luz es una alabanza a la luz es la presencia física de la luz manifestada de forma sensorial él ya os digo que le obsesiona la parábola de la caverna de Platón y dice que bueno que nosotros somos pura proyección o sea que la vida que tenemos es proyección de nuestro interés y bueno lo que yo he contado se llama Sky Space espacio celeste que están por todo el mundo ya lo he dicho más pequeño más grande que son metopas rodeadas de agua y donde puedes ver durante hora y media el atardecer y él engaña los bastones tu sentido no sé qué más deciros en el que en el 74 empieza se llama Roden Crater en Arizona el cráter del Anar ya sabéis que todos estos del Anar se compran en espacios inmensos el Walter de María tenía los pararrayos entonces también en Arizona todos los rayos cuando caen que son muchas veces como se dice tormentas secas sin agua pero es una preciosidad ir a verlo donde te cae un rayo no sé bueno el Roden Crater estaba pendiente de inauguración y yo pensaba que la habían inaugurado ya bueno que él tiene exposición ha hecho exposición en el MoMA en Los Ángeles en todo el mundo yo digo que yo en Valencia vi una exposición suya creo que era cuando era director Todolí que era un director de museo en el cual tuvo muchísimos premios europeos después ganó el PP y lo echaron a la calle pero entonces la Tech Modern Gallery que lo conocía lo hizo director de la Tech Modern Gallery y bueno la época que estuvo de director todo lo que tiene es maravilloso y bueno que os recomiendo que por favor vayáis a la pieza de Cádiz que además de la pieza de Tare está también infinidad de Martina Brackamovic yo no me acuerdo cómo se llama nunca hay infinidad de piezas maravillosas y bueno no quiero aburriros esta noche pongo en el blog todas sus piezas que os vais a quedar fascinados todas no pero muchas de ellas sí bueno that's all espero que os haya gustado chau chau